Te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarte te engañas tú mismo Por tu alcibex, por estas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Es lo mejor, me vuelva libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no te pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alcibex, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, porque así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Y cuando a tu alcibex, por esas cosas que yo he puesto en ti Es lo mejor, me vuelva libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu alcibex, por esas cosas que yo he puesto en ti Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Como tu mujer